El último 16 de mayo de 2010 se llevaron a cabo las elecciones de los miembros del Consejo de Consulta de la Comunidad Peruana en Rusia para el periodo 2010-2011. La Comunidad Peruana es una expresión de la sociedad civil peruana residente en el exterior. Esa finalidad del Consejo de Consulta constituye un espacio de diálogo y cooperación con las oficinas consulares para sumar esfuerzos a fin de contribuir y orientar en la solución de los problemas que enfrentan los con nacionales residentes en las correspondientes instituciones y profesiones consulares. Durante el evento, el presidente del Consejo de Consulta saliente dio su informe de las actividades realizadas en conjunto con la oficina consular, destacando la activa y desinteresada participación del colectivo presente en Rusia. A su vez, los presentes intercambiaron inquietudes y sugerencias para el futuro trabajo. Luego de la elección del Comité Electoral se procedió a proponer y presentar a los candidatos de entre los presentes. Los cerca de 40 asistentes a la escritura, residentes constantes, empresarios, estudiantes y trabajadores emitieron su voto por el candidato de su preferencia, cumpliendo con su deber sí. Luego del conteo respectivo, se dieron los nombres de los tres nuevos representantes quienes expresaron su agradecimiento a los presentes. Los votos que han dado a mi persona y por la confianza en mi persona. Yo creo que las tareas o los favores que nos vamos a plantear en el futuro, ¿no? sea para que la comunidad peruana se sienta más humilde. Como dice el liderazgo, hoy día da alegría ver tanta cantidad, tantos peruanos que están interesados en su situación. Acá hay estudiantes, como ya dijeron, también tenemos un voto de voto y bueno, yo sé que pueden representarlos. En otro momento de la reunión, el Centro Peruano de Rusia felicitó a las mujeres peruanas y amigas del Perú por las fiestas del Día de la Madre y de la Mujer. El fin de fiesta lo haría el conjunto de danzas son del Perú, de la Asociación de Estirantes Peruanos, de la Universidad de Rusia, de la Amistad de los Pueblos, con los bailes del festejo y la balicha. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.